Hay algo segundo Hay algo seguro que tenemos en la vida Hay algo seguro que a todos has llegado Y es en la muerte que no ve caras bonitas Se va llevando a todo mundo por igual Se lleva al pobre y al que tiene su práctica Porque a la muerte no la podrán sobernar Cuando alguien muere siempre se le llevan flores Pero aunque llore no te resucitarán Es Jesucristo la resurrección, la vida El que creyera aunque esté muerto vivirá Yo si estoy seguro, yo si estoy seguro Yo si estoy seguro con Jesucristo el Señor Él dijo a la muerte, yo seré tu muerte Pues estoy seguro en las manos de mi Dios Música Da lo mejor que puedas hoy que tienes vida Porque mañana no sabemos si estará Esa mujer que dice ser tu consentida Querrá buscarla pero no la encontrarás Lamentarás no haberla valorado en vida Tiempo tuviste y no supiste aprovechar Pa' qué llorar por un cristiano que se ha ido Música Él ha partido para estar con el Señor Música Él no está muerto solamente está dormido Música Despertará pero en los brazos del Señor Yo si estoy seguro, yo si estoy seguro Yo si estoy seguro con Jesucristo el Señor Música Él dijo a la muerte, yo seré tu muerte Pues estoy seguro en las manos de mi Dios Yo si estoy seguro, yo si estoy seguro Yo si estoy seguro con Jesucristo el Señor Él dijo a la muerte, yo seré tu muerte Pues estoy seguro en las manos de mi Dios Música 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 Gracias por ver el video.